esta pasada por el mundo imigrantes cuba, mexico imigrantes haití, ecuador imigrantes marruecos, el salvador imigrantes eh, ministra no están de acuerdo de esta manera la que yo voy a salir de esta día No me pare, imagínate lo que hicieran, esto salía para nosotros, porque es lo más difícil. Tengo dos colíajes en todas las otras dos de los territorios muertos. Vamos al agua ya, de la gente. Vamos al agua. Dejeme allá, dejeme allá. Dejeme hoy, me voy. Se prepara en la madrugada, despide a su madre, a su amada, una java rebosada. Atrás queda la tierra que ama, una herida que no sana el padre. No sabe nada. El poder de tener y conocer es lo que llama un chance. El emigrante va pa'lante, no hay llanto que aguante su constante. Se va, no queda, abuela prende vela. Sé que no hay cena y quedan muchas novelas. Afuera espera, otoño, primavera, quizás una soltera o lo que sea. En busca de fortuna, alguna vida segura. Dicen una locura, enfrentar otra cultura. Aguda es la frescura de mucha gente en Cuba. Se van los seres, se van. Los seres queridos se van. Dejeme allá, amparame. Dejeme allá. Oye, se me pongo a encontrar una libertad. Ay, ay, ay. Se me va la vida, mamá. Esperando un día, quizás. Pero no vuelvo atrás, de que me voy, me voy. Oye. Ay, ay, ay. Se me va la vida, mamá. Esperando un día, quizás. Pero no vuelvo atrás, de que me voy, me voy. Oye. En tu zona hay un emigrante, en mi zona hay un emigrante. Por favor, que nadie lo aguante. Es lo que quiere es un chance. De Oriente a La Habana, de Haití a Dominicana. Jamaica a Tijuana, familias separadas. Por el sistema y su dilema. La economía, los otros temas. La libertad que a muchos frena. Doble moral que siempre queda. En tu zona hay un emigrante, en mi zona hay un emigrante. Por favor, que nadie lo aguante. Es lo que quiere es un chance. En tu zona, que es mi zona. Tienes que ir a favor de la confianza, que tal vez lo mejor va a parar en México. Esta se la dedico a Kiki, a Joel, a Robertico, a Graviel. Oye, que barrio está igualito. A los que han sufrido cuando un hijo se ha ido, a los amigos queridos. Que barrio está igualito. Poquito a poquito, de Cojimar te explico, Feli, mi hermano, te necesito. A Reynor con amor, Ariel en Nueva York. Les deseo lo mejor. Ah, 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 ay, se me va la vida, mamá. Esperando un día, quizás. Pero no vuelvo atrás, de que me voy, me voy. Oye, ah, 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 ay, se me va la vida, mamá. Esperando un día, quizás. Pero no vuelvo atrás, de que me voy, me voy. Oye, la madre se levanta, su hijo no está. De que me voy, me voy. De mañana, ámparame, de mañana. Oye. De que me voy, me voy. Cuando llegarán, ¿cuánto morirán? Mira. De que me voy, me voy. De mañana, ámparame, de mañana. Mira. De que me voy, me voy. En la última década, la migración se ha convertido en un problema mundial. Lamentablemente, muchas personas mueren anualmente en busca de un sueño. En busca de un sueño. En tu zona hay un emigrante. En mi zona hay un emigrante. Por favor, que nadie lo aguante. En lo que quiere es un chance. ¡Ey! 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 Gracias por ver el video.